Vamos a hablar hoy de Siro, pero podríamos hablar de Evestas, hace unos años en León, o podríamos hablar de cualquier otra fábrica y empresa, que esto no lo entienden los trabajadores y esto explica por qué los sindicatos no son necesarios, porque un sindicato, aparte de las mariscadas, no puede hacer nada. Y ahora le piden al presidente de Castilla y León, a Mañueco, que les resuelva un problema empresarial privado con Grupo Siro. Vamos a aclarar las cosas, igual que hablo ahora, y lo he llamado Siro, podría haberlo llamado Evestas hace unos años, una eólica que había aquí cerca de la capital, o podemos ponerle cualquier nombre. Yo soy empresario, yo soy dueño de una fábrica y de muchas más. Es un ejemplo, ¿eh? No, en realidad es un empresario más o menos. Y tengo una fábrica que me da pérdidas o no me da las ganancias que yo quiero. Si tengo una fábrica que yo quiero ganar X y no lo gano, ¿por qué voy a tener yo esa fábrica? A ver, ¿por qué me lo pida un pueblo? ¿Por qué me lo pida la gente de Siro? ¿Por qué la de venta de baños? ¿Porque viven de la fábrica y por qué no tengo otra cosa? A ver, la fábrica es mía. Yo invierto mi dinero donde me da la gana. Y si no logro la rentabilidad que yo quiero, pues cierro y me quedo como en mis otras empresas. Ya sé que suena muy duro y muy crudo, pero es así. El que tiene una fábrica la pone para ganar dinero. Si viene el gobierno de España y te dice, no, es que tú tienes que pagarles mil euros a los empleados. Y yo les pagaba 900. Y con mil euros a X plantilla voy a perder tantos miles de euros. Porque tengo, pues fíjate, 100 euros más al mes por cada empleado. Que esto no lo veo. ¡Ay, qué viene! ¡Ay, sí, hay que subir! ¡El salario mínimo! ¡Alos! Y luego hicieron las empresas por competitividad. Acordaros de lo que pasaba en España. Con la industria automovilística. Venía en todo el mundo a trabajar a España. O sea, en España se hacían los coches alemanes. ¿Por qué te trasladaron? Pues porque la mano de obra en Alemania está mucho más cara. Si pagas en Alemania 2.000, 3.000 euros al mes a un empleado y en España te hacían el mismo trabajo por 600, pues las empresas venían a España. ¿Qué ha pasado? Pues que, ojo, pues entraron otros países, en la Unión Europea y el coche que en España le pagabas 1.000 euros o 900 euros al mes o 600 euros al empleado, en Portugal te lo hace el mismo empleado por 500. Pues entonces traslada la fábrica a Portugal. Que hay mañana encuentras en Praga un empleado que te hace el mismo trabajo por 300 euros. Y en España te van a exigir más. Pues el empresario, el industrial, traslada la producción a donde le salga más barato y donde rentabilice más. Y que esto lo dicen mucho los youtubers. ¿Por qué los youtubers se van a Andorra? Pues porque, ¿qué pasa? ¿Andorra no paga impuestos? No, pero a Andorra les van a dar, les van a quitar un 20% o un 10. Y en España un 40. Entonces, ¿quién va a querer pagar el coche oficial de Pedro Sánchez y los viajes en Falcon? Hay que ser tonto para pagarle a Sánchez. O sea, ¿para qué le vas a pagar el chalé a Irene Montero? ¿Para qué vamos a pagar el sueldo a garzón de ministro? Yo siendo empresario o ganador de dinero en España y pudiendo trabajar en otro país diría, pues cierro mi fábrica o traslado la producción A. Viene un grupo inversor, caso de Siro, y quiere, ellos ponen unas, dicen, bueno, pues nosotros si compramos la fábrica queremos esto. Y van los empleados y dicen, no, no aceptamos rebajarnos el sueldo. Pues entonces el empresario que vaya a comprar la fábrica dirá, pues si no voy a ganar yo esto en la adquisición de la fábrica, pues cierro la fábrica. Si es que esto es así. Luego ahí hay, es que hablan los socialistas mucho de trabajo cuando no tienen, no han trabajado en su puñetera vida. O sea, los políticos hablando de algo que no saben. Y luego los, hay alguien que piensa que Mañueco o el presidente de la Comunidad Autónoma que sea, va a poder hacer algo. A ver, la empresa es privada. Si la empresa es mía, es como si tú tienes un bar. Tú tienes un bar, tú tienes un bar. El bar es tuyo. Que te viene el gobierno y te dice, no, 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 tú tienes que pagar al camarero mil euros. Y yo tengo tres camareros. Oye, que yo les pago ochocientos. Ahí dice Irene Montero o la Yolanda Líaz o no sé qué. Explotación laboral porque les tienes... Y que me obligas a mí a pagar mil euros. Pero si no me están rentando con... Pues en vez de tres camareros uno dejo en dos. Manda uno a la calle. Y esto pasa en muchos negocios. Luego se plantea... Ay, es que bien, bien. Hemos conseguido subir el salario mínimo interprofesional. Y habéis conseguido que cierren muchas fábricas y que manden muchos empleados a la calle. En León Con Vestas hubo uno que se marchó en bicicleta hasta Holanda. Mandando para reclamar, reivindicar. Y que la fábrica la cerraron. Anacoya, las minas, las cerraron. A ver, tú tienes una empresa o una serie de empresas. Te producen lo que tú quieres. Te son rentables. Bueno, no es que te sean rentables. Es que le vas a ganar X. El 50%. Y te dice el gobierno de España, no, a mí me das... Te subo los impuestos. O sube... O no quieres que suban los impuestos o los suelos. Imagínate que solo sube el precio de la luz. Y necesitas la luz para que funcionen las máquinas o los hornos. O que te sube el precio del diésel de los camiones de la distribución de las galletas. O que te sube el precio del trigo. Y entonces que ya los cereales no son tan rentables. Entonces la gente, el ama de casa, la mujer del mismo trabajador que está trabajando en esa empresa no puede pagar el precio de esas galletas y deja de comer galletas. ¿Por qué deja de comer galletas? Porque han subido. ¿Por qué han subido? Porque nos hemos metido en la guerra. ¿Por qué nos hemos metido en la guerra? Porque a alguien le interesa vender armas y crear un conflicto. ¿Por qué les ha interesado? Pues porque venden armas. Entonces sube el trigo, la gente no compra trigo y cierra las empresas que venden trigo porque la gente no compra. A mí, desde que me subieron el aceite de girasol, no compro aceite de girasol. Y hay cosas que podremos prescindir de ellas y otras que no. Es cierto. Bueno, pues hasta aquí mi reflexión. ¿Para qué pagamos a los sindicatos para que coman mariscadas? ¿Para qué pagamos a los políticos? Para nada, porque no sirven para nada. Y la empresa privada es la empresa privada. La empresa privada es... A nadie te va a decir a ti, oye, mantenga abierto el bar. Si a ti tu bar te da pérdidas, cierras. Hay que viene... Va a venir mañueco el alcalde a hablar contigo. No, no. Si a ti el bar te da pérdidas, cierras. ¿Por qué te da pérdidas? Pues porque te han subido los productos, la electricidad, el gasolio o lo que sea, o no te renta, o te han subido el alquiler y ya, o tienes menos clientela. ¿A quién va a obligar a alguien a mantener una empresa privada abierta? Es que esto, cuando somos todos muy votantes de Podemos, de izquierdas y no sé qué, y no tenemos ni puñetera idea de cómo funciona la empresa, el empresario es malo, pero el empresario pone su dinero y con ese dinero compra la fábrica. Y si tiene 20 fábricas en el mundo, ¿dónde tienes tú el servicio técnico de Iastel? Ahí es que te cobra 28 euros al mes y la otra 30. Ya, pero les pagan tu llama y te atiende alguien de Colombia. ¿Por qué los teleoperadores entran a Colombia? Porque a ellos les pagan 200 euros al mes. ¿Por qué en España nadie trabajaría por 200 euros al mes? No sé, porque Yolanda Díaz y la otra del Montero, el PP y el Podemos, o sea, el PSOE y Podemos, están encantados de subirle el salario mínimo de internet profesional. O sea, bien, tú sube, ay, es que tienes que pagar 1.000 euros. Y dirá el empresario, ah, que yo voy a tener que pagar, ¿por qué? Y dice Iastel, y cierra todas las empresas de España de teleoperadores, ¿cuántos hay? ¿Cuántas hay? ¿En León había un edificio dedicado a esto? A gente que, chavales, ay, es que me paga muy poco porque me paga 800 euros al mes. Ya, pero el que tiene esa empresa, dice, mira, pues en Colombia con 200 está encantado, si venga a hacer el mismo trabajo que tú. Entonces trasladan todo el sistema telefónico de atención de llamadas a Colombia o a Praga o a donde más beneficio le vean. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.